Hola amigos, vamos a ver en este vídeo una comparativa entre los diferentes métodos químicos que tenemos para separar el óxido del metal salvable de debajo. A falta de que un buen amigo me mande un producto que compró y el que me tiene preparado una garrafa para probar, creo recordar que se llama K2 o algo así, a falta de que me llegue ese tengo entre manos tres. Uno va a ser el vinagre de vino, otro va a ser humo de limón y otro va a ser el evaporast, es la garrafa de las que ya os hablé en otro vídeo anterior. Bueno, la verdad es que no sé si voy a subir antes este o el otro, pero bueno, es un producto químico que según se anuncia a sí mismo es una forma súper segura, según pone aquí, de quitar el óxido. No sé si detalla la composición, que yo vea, pero sí que tiene unas instrucciones de uso escritas en italiano. Bueno, que se quite lo más posible con detergente o desincrustante, que se meta más o menos lo que yo entiendo. Bueno, que se puede meter hasta 24 o 48 horas si tiene suficiente óxido, bueno, poco más. Y que al terminar, pues que se lave con agua el objeto metálico antes de continuar dándole el tratamiento. Y que no os lo dejes de beber a los niños, lo cual, bueno, si lo ponen, será por algo. Bueno, tenemos cinco hojas, una de las cuales ya está tratada, la traten su día con vinagre. Y como tenemos tres métodos, pues vamos a coger tres contenedores, que vamos a dejar aquí toda la noche. Dependiendo de cómo estén, mañana cuando me levante, pues las tendremos más tiempo o menos. Voy a poner uno a cada uno. Todavía no he decidido qué tratamiento, pero voy a dar a cada uno. Voy a hacer que se vean bien esto. La hoja de un usuba, el que le quite el mango con todo el óxido y todo el metal comido debajo. La hoja no está en muy buen estado, la espira tampoco. A la primera cubeta. El siguiente, este, por ejemplo. Otro usuba, con una muesca importante, con una mella importante. El mango, no, el mango no, la espira, igualmente oxidada. Nos quedan un par, pues vamos a coger este, por ejemplo. Este es un neakiri, este es de doble bisel. Espira torcida, fuera de toda recuperación, pero nos va a servir para hacernos una idea de qué tal funcionan estos químicos. Y nos quedan estos dos que, bueno, este ya probaremos en alguna otra circunstancia, algún tratamiento que darle. Y con este voy a probar el producto químico que encargó mi amigo. Bueno, en primer lugar, pues bueno, el vinagre, por ejemplo. Son cubetas en las que cabe la hoja entera, con lo cual con poco contenido de líquido podemos cubrirlo por completo. No es como si fuera un frasco en el que hubiera que sumergirlo, pero bueno, me ha parecido una opción bastante cómoda. Y ya lo tenemos cubierto por completo. A su sitio. La cual de estas dos, le vamos a echar el rastraiser, pues a esta, por ejemplo, y dejamos el limón para el final. Está cerrada la conciencia, eso hay que reconocerlo. Bueno, a grandes males, grandes remedios. Ahora sí. El olor no es muy fuerte. Para ser un químico, tiene un olor muy suave. Según he visto por ahí, en la publicidad que hacían en la web, decían que esto se puede tirar luego para el fregadero, tranquilamente. Creo recordar. Haber visto que el vendedor ponía algo así. Así que bueno, eso es un plus. Vamos a ir con cuidado, a ver si no lo liamos mucho. Para Rafa, desde luego, cómoda, cómoda de usar, no es. Vamos a limpiar estas pequeñas salpicaduras. Y después pasamos al último, que es el zumo de limón, que vamos a tener que sacar a mano. Cierto es que en los tutoriales que he estado leyendo sobre el zumo de limón, realmente no dicen zumo de limón como tal, sino que hablan del ácido cítrico y lo utilizan directamente en polvo. Mezclado con agua, en la proporción ya preestablecida. Aquí, como ácido cítrico en polvo no tengo, pues directamente de la fruta. Directamente del limón. Vamos a darle un poco de ventilación a esto, sobre todo por el vinagre que está soltando un aroma curioso. Que esto ya huele a ensalada aliñada de más. Sí, yo creo que se secará bien esto. Pues vamos allá. Pues vamos allá. ¡Pues vamos allá! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y aquí están los tres recipientes preparados. Cierto es que en las fechas en las que estamos el supermercado bien abastecido no estaba del todo. He tenido que apañarme con los limones que había y la verdad es que era una bolsa un poco escasa. Entonces, como quiero asegurarme de que quede completamente cubierto, voy a utilizar un truco de sobra conocido por todos, bastante barato, que es calzarlo. Teniendo el cuchillo en un lado, al calzarlo así me aseguro de que, con el poco zumo que he conseguido sacar, quede completamente cubierto. La próxima vez que lo pruebe será sin duda con el ácido cítrico en polvo, más que nada porque, hombre, esto con toda la pulpa, bonito, bonito, no queda. Y mientras preparaba el vídeo he pensado que voy a aprovechar que tenemos este recipiente, que está medio llenar, para meter esta hoja también y ver que he conseguido hacer el evaporast con el óxido que le queda aquí en el extremo, que no consiguió arrancarle el vinagre. Y que tampoco conseguí quitarle dándole con la dremel. Está agarrado y bien agarrado. A ver si consigue sacarle algo de en medio. Así que, de momento, eso es todo por hoy y mañana veremos el resultado. Pues aquí estamos de nuevo, después de 14 horas con las hojas a remojo. Vamos a ver qué tal han quedado. Empezamos por esta. Vemos como la mayor parte del óxido se ha despegado. El resultado es muy bueno. Sobre todo por la parte de la espiga. Y el resto de zonas tiene un ataque directo sobre las placas de óxido. Vamos a darle un pequeño repaso. Si bien no ha conseguido quitarlo todo, sí que lo ha ablandado bastante. Entonces, me parece una opción bastante barata, bastante segura y bastante viable. Para hojas que no estén en un estado excesivamente malo. Quizá para cómo está esta sí que le haría falta un poco más. Me sorprende que en la espiga haya salido tan bien todo. No esperaba que se fuese a arrancar tanto óxido de aquí. Así que bueno, en vista del buen resultado, quizá lo deje algún tiempo más. Vamos ahora con el vinagre, por ejemplo. Aquí que se vea bien. Vemos en el fondo... Perdón. Vemos en el fondo de la cubeta trozos de placas de óxido. Que se han ido separando. Y bueno, sobre el acero, el resultado... Más o menos, sí que ha ablandado el óxido. Y algo de óxido sí que ha salido. Si veis, el fondo de la cubeta tiene bastante material. Me parece muy curioso la separación entre los dos tipos de acero. El distinto color que ha cogido me parece sumamente curioso. Perdón. Hoy tengo la garganta regular. Por un lado, además esto nos permite ver la construcción de la hoja. Y cómo están fabricados los dos tipos de acero. Cómo la lámina que predomina en la parte frontal se continúa hasta aquí. Y cómo todo el resto, toda la parte posterior y el filo, es de otro material distinto. Incluso aquí podemos ver que la espira está hecha del material de... Voy a llamarlo de soporte, a falta de un nombre mejor. Voy a llamar este como si fuera... Como si fuera el núcleo del cuchillo. O el núcleo de la estructura. Y la parte cortante, evidentemente, es la que toca filo. Así que imagino que este será un metal, un acero más duro. Y pues con más potencial de... De dar un buen corte. Mientras que este será pues más blandito y más estructural. Trascando, sí que sacamos los restos que hay aquí adheridos. Imagino que le hará falta algo más de tiempo y algo más de cepillado. Pero creo que si lo dejamos un poco más... Podemos conseguir grandes cosas de él. Vamos a echarnos un agua y continuamos con el último. Espero que se pueda apreciar este cuchillo. Al igual que el otro, le ha parecido un precioso... Bueno, todo este patrón es de haberlo estado pasando sobre diamante el otro día. Son marcas superficiales. Pero fue para ver la estructura del cuchillo y no se lo he quitado con lijas. O sea que no os fijéis en estas marcas. Estos son marcas en la superficie de diamante ultra fino. Nada de lo que preocuparse. Luego lo quitaré. Por aquí igual esta parte no está pulida. El resto sí. Y si veis, lo que me resulta muy curioso... Es que como los aceros no reaccionan de la misma forma al ácido... Estos dos metales han reaccionado de forma distinta. Y se puede ver que el patrón que tiene esta hoja es de un sanmai. Tiene un núcleo... Que es simétrico por las dos caras. Este no es un usuba, por cierto. Este es un nakiri. Y tiene un patrón de sanmai con el núcleo de acero de un tipo y las dos rebanadas del sándwich de otro. Pero en este sobre todo me interesaba ver si se desprendía el óxido que estaba adherido aquí a la parte final de la hoja. Que esto ha resistido muchísimos intentos de eliminarlo. Está fuertemente fijado. Y a ver si entre el citóxido y un suave cepillado conseguimos sacarlo. Bueno, de esta parte ha salido casi todo. A ver si dejándolo un poco más conseguimos que ese casi todo sea todo por completo. Y este de aquí, que de nuevo, es el que más se resiste a desaparecer. Aún así algo se ha adelgazado. Entonces diría que es un éxito parcial. Vamos ahora a ver este otro. La mayor parte del óxido de la espiga, tal que según lo estoy tocando se me deshace en la mano. Y no hace falta cepillar mucho para ver cómo se va desprendiendo. Y cómo los goterones de óxido en disolución van cayendo a la cubeta. La cantidad de óxido que tenía era importante. Entonces este, pues necesitaría estar un ratillo con el cepillo. Estar aquí quitándole. Pero bueno, algo de efecto ha hecho. Tampoco una cosa loca, pero algo de efecto sí que ha hecho. A este también lo voy a dejar un rato más a ver qué conseguimos. En el resto de la hoja. Pues bueno, más o menos. Yo diría que sí, que las principales placas de óxido activo se han deshecho. Pero tampoco es un resultado que me llame mucho la atención. Sí que puede resultar útil este compuesto para quitar, pues eso, todo ese material negruzco en el foco activo de la placa de óxido. Pero esto necesita un gran trabajo de limpieza, de lijado. O sea, que no es que deje, no deja la hoja perfectamente terminada, ni mucho menos. Sí que puede servir como ayuda, pero eso ya depende del precio y de la comodidad. Para el resultado que veo con este, que sobre las zonas ya con el óxido establecido, en la que no hay placa activa, pues tampoco veo un gran efecto. Entonces, como digo, ya depende del precio y de la comodidad, pero el zumo de limón, bueno, zumo de limón, casi mejor directamente. Yo diría que para la próxima me va a resultar más cómodo comprar el polvo de ácido cítrico y disolverlo en agua, según he visto en el tutorial. Porque la verdad es que andar exprimiendo limones se hace pesado. Pero bueno, en resumen, los tres métodos parece que hacen su trabajo, al menos en parte. Y algo sí hemos conseguido quitar. Desde luego esto va a hacer mucho más cómodo el trabajo que tenemos por delante. Bueno amigos, pues este ha sido el resultado después de pasarlos por las distintas cubetas de quitaóxido. Aquí los tengo en un baño de agua con bicarbonato para neutralizar la acción de los ácidos que estaban actuando sobre la superficie. Y quiero enseñaros el resultado. En este el acabado ha sido fabuloso, ha sido muy bueno. También, igual que en otros, como no todos los aceros se comportan igual ante el mismo agente químico, se puede ver el patrón de Sanmai que tiene. Con esta laminita, que si bien está mellada por aquí, es diferente a toda esta que tiene hacia el lomo. Por aquí también se ve. Esta es la otra lámina del sándwich. La central la tenemos aquí. La verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Queda ahora trabajo de pulir, de lijar y de terminar de rematar la hoja. Pero es una hoja que ha quedado estupendamente. Tenemos aquí esta otra. La que enseñé. Esta fue la primera con la que empecé a hacer pruebas. De lijado, para la geometría. Sí que ha salido parte del óxido que tenía incrustado. Por esta cara ya no tenemos nada. Y por esta otra, aunque tenemos, tenemos menos. Con lo cual, creo que me costó quitarle lo que tenía antes de meterlo a estas cubetas. Para mí es un logro. Vemos aquí el patrón del... A ver si lo enfoco. Por este lado quizás se vea mejor. El patrón del... Del San Mar. Es una muy buena hoja. Esta sí que tiene mucho potencial de restauración. Está con lijarle estos lados que se queden regulares. Con volver a afilarlas. Es un filo 50-50. O sea que no hay... No hay complicación de biseles ni de historias. Puede quedar muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta otra hoja, la que he enseñado antes. La que ha quedado de dos colores. Me parece un ejemplo muy bonito de la estructura y de la geometría de un cuchillo. Un cuchillo estilo japonés. Me refiero a este fabricado con esta... Con esta forma. Bueno, ha salido gran parte del óxido que tenía incrustado. Habrá que lijar. Incluso quizás con el accesorio de la Dremel. Estos son discos de púas de acero. De cerdas de acero, pues bueno, intentaremos desincrustar. Hay también bastante trabajo de lijado de por medio. Y bueno, la espiga es tan delgada que cualquier intento de aprovecharla hará que se parta. Entonces, es probable que la enderece con cuidado y lo que haga sea poner este cuchillo dentro de un marco cuadrado, probablemente de color blanco o un color claro, y colgarlo en la pared como decoración. Muy bonito. Luego os enseñaré cómo queda después de lijado, después de terminado. Y vamos al último. Este también, con esta mella tan importante que tiene, firme candidato a acabar como decoración en un cuadro. Bueno, toda esta pátina oscura, toda esta pátina vieja que tenía, no ha desaparecido. Sí que algo ha hecho sobre el óxido de la espiga. Al final las espigas se oxidan mucho, la madera retiene humedad y al estar ahí en un entorno cerrado, pues tienden a oxidarse bastante más que el resto de la hoja que se puede secar al aire. No ha sido un resultado excelente, ni mucho menos, pero bueno, algo sí que ha desaparecido y facilitará el lijado posterior. En conclusión de todo lo que estamos, de todos los productos que hemos usado, de todo lo que estamos viendo, si tenéis facilidad para conseguir el evaporast, pues es una opción a tener en cuenta, sabiendo sí que no va, que con 12, no han sido más de 12, con unas 16, 14, 16 horas, el resultado no es que vaya a ser impecable. No sé qué pasaría dejándolo más y frotando entre medias con el cepillo de bellota, del de cerdas de acero, pero sea como fuere, es una opción. Sin embargo, el zumo de limón me parece una de las mejores opciones con las que he trabajado hasta ahora. El vino, sobre todo porque está accesible en cualquier hogar, si tenéis la oportunidad también podéis comprar el ácido cítrico en polvo, que es bastante más cómodo. Y la disolución de ácido cítrico se puede hacer, este otro aquí, el bol de la batidora, el tarro de la batidora. La opción del ácido cítrico lo que nos ofrece es la posibilidad de meter el cuchillo de punta, la punta en el fondo, el mango queda hacia arriba, queda en la última parte, podemos llenar hasta casi casi el borde del mango y echar la cantidad correspondiente de ácido cítrico en polvo. Y eso nos permite, de una forma muy económica, trabajar toda la hoja a la vez respetando el mango. Aquí hemos tenido la suerte de que hemos podido, no la suerte no, la obligación, porque no quedaba otra, de que hemos tenido que retirar los mangos de estos cuchillos. Los mangos estaban hechos polvo, eran de baja calidad, etc. Si queremos conservar el mango original de un cuchillo, pues el ácido cítrico es una opción estupenda. ¿Por qué el vinagre me tira un poco para atrás? Porque he tenido una mala experiencia con él. La tuve con el cuchillo que os he enseñado, que os he dicho que ya había tenido un tratamiento previo. Con él se hizo una prueba de inmersión en vinagre. Y si es verdad, que quitó mucho óxido, dejó la hoja bastante bien. Pero no sé si es por no haber neutralizado el vinagre con bicarbonato, como he visto que hacían en otros vídeos de restauración, o no sé por qué historias. La hoja coge un tinte amarillento, al sacarlo, un tinte amarillento, queda manchada. Y al intentar recuperar eso, quitando material, quitando esa primera capa con una placa de acero, como fue esta, las partículas de la hoja que pasaron a la placa, consiguieron oxidarme la placa entera de diamante. Y voy a tener que cambiar esta placa, que es una Diashark Extracouse de 8 pulgadas, y cambiar material por valor de 90 euros, pues la verdad es que duele en el bolsillo y bastante. Entonces, habrá que ver qué tal quedan después del baño de bicarbonato, imagino que quedarán mejor que lo que hice el otro día, pero como en ningún sitio he visto que los tratados con ácido cítrico, o con los de Vaporrast, digan que haya que darle este baño posterior, se lo he dado a todos por si acaso, pero vamos, no lo he visto en ningún sitio que sea requisito, pues casi que me inclino más por el ácido cítrico. Os digo, de todas formas, estos son pruebas, veremos en los próximos días qué tal quedan, después de tenerlos al aire un tiempo, posteriormente después del lijado. Así que bueno, vamos a ir viendo la evolución de estas hojas con los diferentes tratamientos. Todo experimental de momento, y a ver qué sacamos en claro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos metidos en Evaporrast los cuatro cuchillos que veíamos ayer, cada uno en su ácido. Resulta que al sacarlos de la solución, tanto la de vinagre como la de limón, las hojas empezaron a oxidarse al poco tiempo de tenerlas al aire, a pesar de haber cogido el cuchillo, haberlo lavado debajo del grifo, haberlo frotado bien con el estropajo, aún así se empezaron a oxidar. Le eché en principio la culpa al vinagre, como ya os dije, os recomendé el limón en su lugar, pero los dos dejaron un resultado parecido. Entonces, las limpié lo mejor que pude y me puse a leer en internet. Y por lo que pude sacar en claro, las hojas, sobre todo esta, me imagino que por el tipo de acero que utilizan los japoneses, que es más oxidable, pues para evitar esa oxidación posterior al tratamiento con ácido, lo que recomiendan es coger el aceite de WD-40 y frotar a conciencia. Incluso después de haber neutralizado la solución ácida con bicarbonato, pues continuaron oxidados. Entonces, cuando terminéis una hoja, cuando haya terminado su ciclo dentro del bicarbonato o dentro del limón, por si acaso, curaos en salud, que el WD-40 no vale nada, coge y darle un buen repaso con un algodón o con nada de acero, lo empapáis bien y a ver qué tal. Como el resultado de las hojas en el evaporast fue bastante bueno, pues he decidido dejarlas un tiempo dentro de esta solución, a ver qué tal. Y al sacarlas ver si se oxidan, si no, si hay que darle su WD-40, si no. Cuando os dije que esto era totalmente experimental, no os mentía. Y mi mayor objetivo no es hacerlo todo bien de primeras, porque este es un campo en el que, salvo la parte de lijar y lijar hasta dejarlo limpio, salvo esa, el resto me pilla muy de nuevas. Entonces, toda la parte de tratamiento químico, de diferentes quitaóxidos, de diferentes quita manchas, pues es totalmente experimental. Y mi objetivo con esto es que aprendáis de mis errores y no los cometáis. Entonces, de momento vamos a ver qué tal quedan con el evaporast, que a pesar de ser muy poco agresivo, parece bastante respetuoso con la hoja por lo que vi ayer. Entonces está ahí, ahí, en un término medio. También os digo, después de lo que he leído en algunos sitios, me planteo directamente meterlos en Salfumand a la próxima. Ya veremos qué tal van, dependiendo de si hacemos la prueba con el disolvente K2, el que encargó mi amigo, pues depende de si hago la prueba con ese o no, me queda libre o no una hoja, y si no la gasto con ese, la utilizaré con el Salfumand directamente. Mucho no se va a perder, porque ya está en bastante mal estado, pero por hacer la prueba. Bueno, os mantengo informados. Hola amigos, por fin, después de varios días teniendo las hojas de los Usuba en el Iwaporrast, vamos a sacarla de la caja para ver qué tal está. A fin de cuentas, aquí hemos venido a jugar, hemos venido a experimentar, así que vamos a ver cuál ha sido el efecto del disolvente del antióxido en las hojas durante estos días. Lo primero que voy a hacer va a ser montar una pequeña superficie con plástico debajo para no manchar la encimera, porque desde esta ocasión no me la juego y voy a darles a todos un lavado de WD-40 para proteger la hoja después de sacarlo de la inmersión. Bueno, lo más sencillito que se me ha ocurrido ha sido eso. Voy a aplicar el WD-40 con la lana de acero, voy a ir cortando los trozos y enseguida empezamos. Vemos aquí ya la lana de acero, el bote de WD-40, voy a cortar unos trozos de papel para secar. Y vamos a ver. La verdad es que la cantidad de óxido que queda en el papel es bastante buena, a pesar de que ya había tenido un tratamiento previo para quitar el óxido del que grabamos en días previos. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Bueno, de hecho voy a ir aplicando el producto a estos dos que ya están fuera. Estoy poniendo todo esto perdido. Como ya veis, muy curioso la forma en la que se comportan los diferentes metales con el quitóxido como se marcan en diferentes tonos las diferentes composiciones, las diferentes aleaciones. En este, por ejemplo, como comentábamos la otra vez, se ve especialmente bien la estructura que le ha dado el artesano. Así que vamos a proteger, entre que hablamos y que no, vamos a proteger el acero y que no nos vuelva a pasarlo de siempre. Al final me da mucha rabia que se oxiden las hojas y más aún después de haberles dado el tratamiento con el químico. La placa de óxido aquí ha disminuido bastante. No se aprecia bien, no puedo enfocar la cámara con las manos llenas de grasa, de aceite, pero la mayor parte de las placas estas tan grandes que teníamos ha desaparecido. Eso sí, el pitting ha llegado bastante profundo. Todo ese punteado de óxido, toda esa degradación del metal ha llegado bastante profundo. Y el tercero, ahora le echaremos el aceite y vamos a secar el cuarto. Me da la impresión por el acabado que tienen estas hojas de que me da la impresión de que van a responder muy bien al pulido y al acabado y al acabado de las hojas con granos finos. Pero la impresión de que estas manchas no son muy profundas y que el acabado final de la hoja va a ser muy bueno si lo trabajamos bien. Al menos en esta etapa del proceso es la sensación que me transmite. Tenemos esto ya por aquí vamos a apartarlo voy a aprovechar que tengo la cubeta para echar el doble de 40 encima y no ponerlo todo perdido más o menos. Al final no sé si es por el tipo de ácidos que utilicé si es por el tipo de acero que gastan estos cuchillos o por qué fue pero sin la protección posterior incluso con el vinagre incluso con el limón las hojas estaban cogiendo una pátina oxidada bastante fea justo a los pocos minutos después de sacarlas entonces a ver si conseguimos evitar evitar que vuelva a pasar con esto. Pues de momento eso es todo ya iremos viendo cómo van quedando las hojas poco a poco y según vaya avanzando el proceso os voy enseñando a ver si consigo enfocar esto sin tocar mucho que no hay problema ahora es las manos y cómo las tengo la verdad es que han quedado muy bonitas mucho mejor del estado en el que estábamos o desde luego y bueno a ver qué vamos consiguiendo con estas preciosidades os veo en una siguiente en una siguiente muestra del estado hasta luego un saludo ¡Gracias!